qué tal raza bienvenidos al canal letras rancheras hoy me traje el de tierra calen aquí andamos terminando de subir la segunda casa nada más que les como miramos pues que estamos jodidas las trozas es como un consejo para la gente que anda comprando casa verdad que se chequen bien porque están carisísimas las cochas casas pero las trozas están podridas a la verga ya todas están podridas y las que no están podridas tienen un chingo de animalitos ya adentro que se están apolillando no sé cómo se llaman los animales están metiendo adentro y ellos están madriando la madera todo todo lo está madriando entonces para la gente que anda buscando casa que chequen bien ese rollo porque están muy caras y para comprar una casa y que la madera esté bien podrida hay mucha gente que la gente que no se dedica a la construcción no se da cuenta de eso pero en este momento lo que es hace como más de seis meses para acá las trozas están podriéndose podriéndose fue todo fue el problema del coronavirus que se retrasó todo el material se retrasó el cemento se retrasó todo ese pedo entonces la compañía donde compraban las trozas ella nomás iba y las tiraba y donde hiciera donde fuera hay muchas veces todas ni limpiaban el terreno y ahí les tiraban y este y ya tienen rato rato las trozas tiradas aquí por todo este pueblito donde vivimos nosotros lleno de trozas tiradas dicen que para el 2023 va a estar peor la cosa o sea la señorita tan jodida las trozas ya por 2023 va a estar demasiado podridas y las compañías les vale madre ellos así la siguen subiendo pero igual si quiere bajarán el precio de las casas por ese problema pero no mucha gente no se va a dar cuenta verdad pero si hay alguien que anda buscando una casa que cheque bien ese rollo porque están vendiendo las casas podridas de las trozas ya por de tanto tiempo que han tardado ahí tiradas bueno mi raza aquí andamos en una casita pero la pura verdad están podridísimas las pinches trozas mira aquí ya ni me subí allá para arriba porque está pelada que voy poniendo por abajo no está fácil ahorita la cosa dicen que a causa del coronavirus va a causa del coronavirus pues se retrasó mucho trabajo andamos acá en la montaña el chaparro si parece igual al coche allá arriba yo ni verga me voy para arriba le dije que se fuera por abajo están podridas a la verga yo no sé quién verga va a comprar estas casas verdad primo crees que la vaya a comprar la gente así esto ya no sirve la neta esto fue a causa pues del coronavirus que se retrasó todo todo el material un ejemplo si las trozas ya tienen aquí unos cinco meses o seis o hasta un año no la puede subir uno hasta que tengan el material o que tengan cemento las casas y ahorita la pura verdad dicen que para el 2023 va a haber mucha troza podrida ahorita ya se están viendo muchas verdad pero para el 2023 va a estar jodida la cosa con las trozas va a haber muchas pérdidas también por lo mismo dicen que va a haber un poco de recesión con esto porque está todo jodido ya todo jodido pero pues así los vamos a subir mientras los paguen así la estamos subiendo mira ya viene otra bien podrida también con cuidado chaparro agárrate con el shoot están podridas todas al chaparro ya se le quebró la primera la otra bien se quebró de vida mucho cuidadito mi raza porque todas las maderas de las trozas están podridas por todos lados bueno aquí por el área nosotros somos todo está podrido ya yo no sé los dueños si miraran estas casas o sea la gente que va a comprar las casas pues si las mirara como están quedando toda la madera yo creo que ni las comprarían porque la verdad que si tan jodida no es duro una bomba que mucha buena porque tal enjoyed la verdad que si tan joven todo